Tiempo para nuestras microfichas, el momento para saber cómo les fue a los mejores espías de la historia. Hoy tenemos a un tipo absolutamente cruel, siniestro, pérfido y fiel además lugarteniente de su señor, de Stalin. Hablamos de Beria, el mítico Beria, el brazo ejecutor de Josef Stalin. Viajamos pues a la etapa más gélida de la Unión Soviética para saber cómo le fue a este hombre, que era jefe del servicio secreto, ¿no? Efectivamente. Jefe del servicio secreto soviético. Jefe del servicio secreto soviético en la época dura, pero sobre todo fue el, como tú has dicho, el brazo ejecutor del cruel. O sea, el día que Stalin se levantaba como al pie o tenía así como un estornudo, una gripe, ese día que temblasen los enemigos. Que temblasen, efectivamente. Que llegaba Beria. Y se acababa todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Beria nació en 1899 en Georgia, en Georgia. Su padre era un campesino que llegó a funcionario, o sea, que hizo carrera, y consiguió dar a su hijo una educación y sobre todo el sueño de ser ingeniero. Sueño que él mantuvo hasta que se acabó el dinero en casa y ni sueño ni nada al ejército. Y a los 15 años, 15 años ingresó en el ejército. Y bueno, allí en realidad, más que hacer la guerra, lo que se dedicaba era ayudar a los revolucionarios. Es decir, ya con 15 años el tipo era un tipo rebelde, rojo, rojo, ¿no? Sí. Y claro, con tanta revolución, con tanta revolución, pues tuvo que dejar el ejército y el ejército empezó a perseguirle. Hasta que le detuvieron y, bueno, pues nada, le condenaron a muerte. No sería la primera vez que le condenarían a muerte, pero de esta primera vez lo consiguió evitar porque se escapó. Es decir, era un tío hábil. Cuando tenía 21 años le hablaron a Stalin de un tipo que estaba con los revolucionarios, que se había afiliado al PC, que era un tío salvaje y que tenía un cierto olfato para los temas de seguimientos y esas cosas, ¿no? Entonces Stalin apreció esas cualidades y le metió en su espionaje y le envió a Praga, ciudad en la que Beria se lo pasó fenomenal, aprendió checo, alemán y francés. O sea, que un tipo listo, sin ninguna duda, era. Pero ¿qué cualidades había visto Stalin en este chico tan joven? Pues Beria había demostrado en sus primeros 21 años de vida que era capaz de una dureza extrema, que era fiel hasta la médula y que tenía una memoria visual muy, muy peligrosa. Su misión en Praga fue un éxito y después Stalin le envió a Georgia, a su Georgia natal, donde dio muestras de carecer nuevamente de cualquier escrúpulo a la hora de aplicar los fines que le encargaba Stalin. Hasta que cumplió los 30 años, siguió realizando todo tipo de misiones, como controlar, por ejemplo, los movimientos de Trotsky, al que siguió por media Europa, por Turquía, por Dinamarca, por Alemania. Su eficacia siempre dejó entusiasmado a Stalin. En el fondo, los dos, Stalin y Beria, eran almas gemelas. Aunque Beria, en realidad era más gemela todavía de Stalin, porque era un adulador que no te puedes ni imaginar. A los 32 años, Stalin le encargó depurar el Pecus, la gran misión, y llevar a cabo esa obsesión enfermiza de que todo aquel que le traicionara debía ser asesinado inmediatamente. Lo hizo tan bien, tan bien, tan bien, que en 1938 le nombró jefe del servicio secreto soviético. Un año después de llegar al cargo, las purgas de Beria en el establishment soviético eran tan salvajes, tan salvajes, que el propio Stalin le tuvo que decir que, por favor, que un poquito más suave, que no se pasara un pelo. Dice, no de fusiles a más de mil al día, porque va a quedar mal. Porque la gente empieza a disgustarse. Va a empezar a disgustarse. En 1939 organizó la avanzada Escuela Superior de los Servicios de Información, una de las mejores escuelas de espías de la época. Y poco después alcanzó el ceniz de su carrera. Le nombraron miembro del politburo. Beria era un hombre feliz. Había alcanzado el poder que deseaba, aunque todavía quería más. Era un insaciable. Y todo gracias a que era un hombre sagaz, capaz de aplicar las mayores penas con todo tipo y cruel violencia. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció el Beria, genio del espionaje. Montó la organización Smerz, que era una organización hecha para perseguir a todos los espías que intentaban buscar y conseguir información sobre Rusia en Europa. Diseñó la Orquesta Roja, que tanta información facilitó a Moscú sobre las actividades de los nazis por todos los países europeos. Y además consiguió los secretos de la bomba atómica, por la que tanto habían luchado, lucharon los aliados. Cuando concluyó la guerra, Rusia se convirtió por obra de Beria en el lugar de la tierra con mayor represión. Habían tenido una guerra, pero ellos siguieron en guerra. Hay una historia muy oscura con Beria en el asunto de la operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941 los alemanes invaden toda la línea soviética y dicen que es una operación que les pilló por sorpresa. Y en el capítulo de crueldad absoluta que siempre acompañó a Stalin, a Beria, a todos estos, se llegó a comentar. Dice, bueno, aquí sí que les pillaron por sorpresa. Y algunos dijeron, ¿usted cree? O sea, como que se dejaron hacer. Pero claro, eso supuso un coste de vidas altísimo. Dos, tres millones de rusos murieron en aquella primera ofensiva, ¿no? O sea, la crueldad de estos dos fue tremenda. Fue tremenda, sí, sí. Porque realmente Beria no tenía escrúpulos. Es verdad. Es decir, Beria le daba igual. Llegaron a un momento en el que ya no hacía falta conspirar. Incluso ya no hacía falta tener un pensamiento contrario a Stalin. Bastaba con que ellos creyeran que tú tenías un pensamiento negativo para que te mataran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nadie es eterno. El 5 de marzo de 1953 murió Stalin. Qué lástima. Y Beria se quedó solo. Como le recuerdo, ¿verdad? Es que no pasarían muchas horas tras el entierro de Stalin. Sí, sí. Cuando las nuevas autoridades rusas se reunieron y decidieron cesar a Beria y juzgarle. Bueno, le encerraron. Total, entre Stalin y él y otros, solo se cargaron a 50 millones de congéneres. Efectivamente. O sea, solo 50 millones. No le juzgaron por los 50 millones, le juzgaron por unos cuantos millones que habían muerto sin aparente delito. Y Beria fue condenado a muerte. Nuevamente a muerte. Sí, sí. El 23 de diciembre de 1953, el mismo año que murió su amigo Stalin, fue ejecutado junto con otras ocho personas de su confianza. Me imagino que serían también unos santitos. Sin duda, Juan Antonio fue un gran espía y por eso está entre los favoritos. Pero, la verdad, la verdad, se merecían morir a balazos. El hombre que trajo los secretos de la bomba atómica a la Unión Soviética. Y fue condenado y ejecutado por esa misma Unión Soviética. Sí. Bueno, pues nada, algún día hay que hacer una revisión en regla del papel de Khrushchev en la historia. También. Hay que hacer una revisión en regla porque Khrushchev es más importante de lo que se nos contó. Es un hombre que facilitó todo. Sin duda. Hacia la clase de la historia. Bueno, pues nada, Beria, el hombre que acabó, pues como el queso, ¿no? A balazos. A balazos. A balazos. A balazos.